Cuando el tiempo pase ya Y el viento murmurará su canto de eternidad La tierra en humedad, fecunda, florecerá La lluvia con su desfile de alegría y fe vendrá Recuerdos de aquellos tiempos de ilusión y amor Traerá y descubrirá que ese cielo gris Es siempre azul, es siempre azul Y la lluvia nublará sus ojos al soñar En los años de ayer Sus mejillas mojará y sus labios tendrán tierno sabor Nunca olvidarán, ella lo evitará Cuando vuelva a llover siempre recordarán Los tiempos que fueron sólo risa y juventud ideal Ecos sabrán de perdurar con su rumor de paz Anhelos de vivir y amar Dar y grandecer Dar y grandecer La lluvia con su desfile de alegría y fe vendrá Recuerdos de aquellos tiempos de alegría Y fe vendrá Recuerdos de aquellos tiempos de ilusión y amor Traerá anhelos de vivir y amar Dar y grandecer Dar y grandecer